Comenzamos el día desde el Pangeloch y nos dirigimos hacia el sur para ir a la entrada del Ventisquero Colgante. Buenos días, llegamos al Parque Nacional Keulet en este primer y único día que vamos a estar acá en el parque. Tenemos harto por hacer y ahora acabamos de pagar nuestra entrada. Recuerden que para este parque hay que reservar y acá se paga con tarjeta. Tenemos que avanzar un kilómetro y medio en auto hasta el próximo estacionamiento. Si no, igual se puede hacer caminando. Así que acompáñennos porque hoy día hay harto por hacer. Ya, entonces hoy día vamos a hacer dos panoramas. Nosotros estamos aquí y lo que vamos a hacer es ir primero hacia el Ventisquero, después vamos a volver y vamos a acercarnos hacia la Laguna Témpanos y ahí vamos a hacer la navegación hacia el Ventisquero. Nos esperan dos kilómetros ocho desde el segundo estacionamiento. Si es desde el primero, habría que sumarle un kilómetro y medio. hay 300 metros de desnivel, así que igual es un poco en subida, nada terrible, pero para que vengan con capas. Como siempre les digo porque va a empezar a hacer calor y llegando arriba puede ser que esté un poco el agua. Los primeros 30 minutos son pura subida, pura subida, pura subida, hasta que después sea plano. No es tanto, hay que ponerle bueno al principio y después ya es planito por harto ropa. Sería bueno pensar que la primera meta es llegar al kilómetro 1 porque en el kilómetro 1 nos encontramos con este mirador que de hecho se ve en el fiordo de Puyuhuapi y hoy que está despejado se ve hermoso. Si aún no te has suscrito, suscríbete, prende la campanita de notificaciones y así nos estarás ayudando a poder continuar haciendo videos como este. Estamos a punto de llegar, al parecer queda poquito. La intensidad del sendero ha estado media a ratos, hay unas pequeñas subidas, bajadas, hay harta raíz, barro. Así que hay que venir con buenos zapatos, ojalá con bastones para ayudarse siempre. Y ya estamos llegando parece. Ya estamos llegando. Hola. Miren qué bonito. Se ve bien a lo lejos, pero se logra ver toda la perspectiva como de las montañas a su alrededor, además del ventisquero en sí. Llevamos aproximadamente como veinte, veinticinco minutos aquí en el mirador del ventisquero Keulet. En caso de que esté lloviendo hay un pequeño techo acá para poder refugiarse. El lugar no es muy grande tampoco, les recomiendo venir temprano también porque probablemente a medida que va transcurriendo el día se debe ir llenando muchísimo y el mirador es pequeño. Así que recomendación número uno, venir temprano. Y ya vamos saliendo del mirador al ventisquero Keulet. Muy, muy, muy bonito. Te deja sin aliento verlo por primera vez. Como les dije antes, les recomiendo venir temprano en lugares muy pequeños. Había harta gente ya cuando nos fuimos, unas 30 personas. Y llegan hasta 600 personas al día al parque. Así que recomendación sí o sí, venir temprano y disfrutar. Es un sendero muy agradable, corto. Nosotros nos demoramos una hora en llegar acá arriba y nos demoraremos probablemente unos 40 minutos en llegar allá. Y ahora vamos hacia la laguna temprano a hacer la navegación y ahora les vamos a mostrar qué tal, cómo está la panorámica de allá. Este camino hacia la laguna uno va bordeando el río todo el rato y es espectacular, miren. Y ya estamos listos para subirnos e irnos de paseo acá a la laguna Temprano para acercarnos quizás un poco más al glaciar y poder ver lo que hay alrededor. Hoy estamos en la navegación. ¿Dijiste cuánto costaba? No. Cuesta 15 mil pesos por persona y el mínimo de pasajeros son 4 para llenar y partir el bote y el máximo son 10. Luz de la gasolina. No, no, no. No, no, no. Vale. No, no, no. Sí, no, no, no. Vale. Vale. Ésta navegación sólo se puede pagar en efectivo. ya estamos de vuelta del paseo acá en la laguna témpano, es importante mencionar que no hay donde comprar cositas para comer, entonces es importante que traigan su comidita para poder hacer más ameno el día y no estar muertos de hambre es un saludo un saludo bien, ya me lo hice sabes bien la ciudad es increíble todo el mundo todo el mundo todo lo que está todo lo que está es increíble ya nunca hemos visto tan hermosa tan hermosa tan hermosa tan hermosa cuando fuimos de toda la Galaterra Austral nos fuimos tan hermosos de estas hermosas y todo es totalmente diferente es como un saludo después del otro es realmente muy agradable aquí ¿qué te pasó? te encontraste un terreno en el Keulat en un terrenito en el Keulat bueno, bueno ya salimos de la zona del ventisquero Keulat y ahora nos encontramos 23 kilómetros más al sur en el sendero Padre García aquí está el letrerito está justo en la primera curva de la cuesta Keulat que son 33 curvas hacia arriba y son solamente 200 metros hacia adentro y dicen que hay una bonita cascada así que para seguir recorriendo el Parque Nacional Keulat vamos a pasar por aquí y ver qué nos podemos encontrar y rápidamente terminamos de visitar el sendero Padre García al final hay una cascada que uno puede mirar desde arriba es un sendero muy cortito que baja pronunciadamente después sube si te gustan las cascadas este es un buen lugar es una cascada muy muy bonita si no te matan es un sendero que quizás te puedes saltar vamos al último sendero que vamos a hacer el día de hoy en el Parque Nacional Keulat el sendero Laguna Los Quetros dice que tiene una longitud de 1700 metros acompáñenos mira esas montañas mira esas montañas estamos en un bosque muy bonito de Koiwes y el sendero mayoritariamente es plano con un poco de desnivel a ratos arriba abajo arriba abajo pero algo bien sutil hay que tener harto cuidado porque las maderas están resbalosas así que vengan con harto cuidado tomenselo con harta calma para evitar accidentes llegamos a la Laguna Quetros es una laguna que también se puede ver desde la orilla del camino sendas con poco tiempo no es un sendero que vale tanto la pena mejor ir de largo al siguiente destino que parar son dos horas aproximadamente veníamos cansados ya queríamos volver ha sido un día largo este sendero nos viene y nos sorprende con unos carpinteros que estaban así hablando constantemente y los logramos encontrar están lejos pero siempre es bueno encontrar carpinteros en el camino si te gustó este vídeo dale me gusta si tienes dudas déjala en los comentarios y no te olvides de seguirnos para más aventuras nos vemos